Vinimos a ver el avance de esta obra importante, pedida exclusivamente por el municipio de Puerto San Martín, por notar lo que significa a José Garibay, al mismo gobernador, lo que significa la Ruta 18S, lo que es esta colectora, el valor que tiene para nosotros, pero fundamentalmente el movimiento que hay de vehículos que van no solamente a Timbúe, sino que van al Dao, Andino, al propio Cerodino.